Nuevo género de pista, el cartel de Juan Trubá Franco contando a Lanarkos. O menos más que estoy con vosotros tan feísimos que no estoy viviendo otra compañía. No me has señalado para allá. Si señala para acá se la lío, ¿sabes? Sí. Has mirado para acá en Matillade. Gracias.